Vamos a hablar de una moda que continúa ganando adeptos, es la de utilizar un medicamento para la diabetes con el objetivo de bajar de peso. Es un hábito que puede resultar peligroso y además dejar desabastecidas a las farmacias para aquellas personas que de verdad lo necesitan para su salud. Vamos a conocer sus efectos y las nuevas investigaciones que se están llevando a cabo en relación al OCEMPIC. Lo hacemos con Carlos Díaz, tesorero del Colegio de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, ¿en qué situación se encuentran ahora mismo las farmacias? ¿Tienen disponibilidad de los OCEMPIC? ¿O cuesta un poquito? El OCEMPIC todavía tiene dificultades de abastecimiento. Vienen muy por goteo, siguen llegando unidades, pero son muy contadas las que van llegando. Es decir, que las personas que tienen diabetes, una diabetes específica que es tratada o que necesita de ese medicamento, se encuentran con verdaderos problemas. El OCEMPIC es estar inicialmente indicado para regular la diabetes cuando uno no tiene la glucemia bien controlada. Son estos pacientes a los que les ayuda porque realmente tiene un mecanismo muy bueno para solventar esos problemas y regular su diabetes. Es un medicamento relativamente nuevo que ha venido poco a poco introduciéndose en la farmacia. Y estos pacientes, pues bueno, los que son crónicos desde la farmacia, debido a esta situación un poco de desabastecimiento, un desabastecimiento mundial. Hay que reconocer que el laboratorio parece que está haciendo esfuerzos enormes para introducir nuevas plantas o medicamentos biológicos. Es difícil de fabricarlos, con lo cual introducir una nueva planta, pues bueno, lleva su tiempo y tiene sus controles. Es un medicamento y hay que tener mucho cuidado con ellos. Y ese tipo de controles nosotros en la farmacia estamos intentando, pues esos pacientes crónicos que ya venían con ese tratamiento, pues priorizarlo sobre otros nuevos tratamientos. También es verdad que el laboratorio ha avisado a los médicos para que no inicien nuevos tratamientos o deriven algunos que está teniendo más problemas hacia tratamientos alternativos mientras dure este proceso de dificultad de abastecimiento que seguramente a lo largo de este año, según nos avisan o dicen del laboratorio, llegará a su fin. Esperemos que sea así. ¿Cuánta parte de ese desabastecimiento está causado por esta moda? Que hablamos de emplearlo para bajar de peso porque hay que reconocer que tiene cualidades. Es evidente. No, no, es un medicamento muy bueno que tiene esas características que aparte de regular la diabetes en ese sentido, hace perder peso. Y está demostrado que eso es así. Esto ha sido a nivel mundial. Efectivamente, esa nueva forma de utilizarlo ha llegado a ser una demanda brutal del medicamento a nivel mundial. Y como digo, no es fácil de fabricar. Tiene una serie de limitaciones y está llegando a los mercados de esa manera. En Estados Unidos es brutal la cantidad de abastecimiento que hay. En España lo tenemos un poquito más controlado en el sentido de que es un medicamento que requiere prescripción médica, que tienes que estar controlado a través de un médico y que él te va a controlar si te lo estás poniendo o no. Y en la farmacia no se van a dispensar sin receta. Con lo cual, ese tipo de cuestiones las tenemos un poquito más controladas. Pero si no nos llegan a unidades, difícilmente podemos... Sí, claro. Si hay un problema de fabricación, es evidente que no se puede. Es verdad que ha sido esta nueva, digamos, esta nueva indicación que están utilizándose con la que ha disparado esa demanda. ¿Y qué puede ocurrirle a una persona que lo tome sin necesitarlo del todo? Porque yo entiendo que las personas que tienen exceso de peso, pero ya se convierten en una enfermedad, a lo mejor sí se les puede indicar este medicamento, pero ya cuando es una cuestión de moda de quiero bajar unos kilos, no sé si puede tener contraindicación. Es evidente, como cualquier medicamento, tiene sus efectos secundarios, tiene que estar controlado. Y además, no solo se trata de bajar de peso poniéndome un pinchazo a la semana. Se trata de que aprovechando ese medicamento, tengo que cambiar una serie de hábitos, tengo que utilizar otra serie de medidas, tengo que tomar otra serie de medidas. Y por lo tanto, tengo que estar controlado por un médico. No puedo hacerlo así porque hoy me voy a... En algún momento alguien lo decía que se iba a dar una dracón y se iba a poner unos empiques. Esto es un disparate auténtico porque realmente genera problemas de salud si uno no lo utiliza adecuadamente. Incluso hay pacientes que están hablando de que se produce un efecto rebote, que a lo mejor han bajado 8 kilos y a continuación han subido 15 en el momento que han dejado de tomar. Sin lugar a dudas, es decir, el medicamento te da una sensación de saciedad durante el tiempo que te lo estás poniendo. Si uno no va aprovechando para cambiar sus hábitos alimenticios, de aprovechar para hacer un poquito más de ejercicio, para hacer una serie de cosas asociadas en cuanto deje el medicamento y vuelvo a lo mismo, volveré al mismo peso. Eso no es algo indudable en cualquier dieta, en cualquier situación que uno tiene para perder de peso, tiene que cambiar su forma de vida un poquito. Si no, va a volver otra vez a retomar como estaba. Habla usted de que a ese medicamento se le van atribuyendo beneficios a medida que se va investigando más sobre él. También he leído que se le está asociando con beneficios para reducir la inflamación del cerebro, que puede ser beneficioso para enfermedades como el Parkinson, como el Alzheimer. No sé si ustedes tienen información acerca de él. Todavía no se tienen, todos estos son estudios científicos, es muy novedoso y evidentemente lleva poco tiempo relativamente con nosotros y a medida que vayan haciéndose más investigaciones, todos sabemos cómo ocurrió con la aspirina, con otra serie de medicamentos que se han ido atribuyendo beneficios posteriores. También hay que tener cuidado porque pueden surgir también problemas a largo plazo, que ahora mismo tampoco lo tenemos del todo controlado. Por lo tanto hay que esperar las investigaciones científicas, los estudios que se hagan, para poder atribuir otra serie de beneficios. Desde luego el que se vio más claro fue que a las personas además de controlar la diabetes les hacía bajar de peso y mejoraba indudablemente toda la enfermedad a raíz de estos efectos. ¿Tienen ustedes constancia de que se esté adquiriendo este medicamento, por ejemplo en internet? Fuera de las vías seguras. Exactamente, es que eso es un disparate. Eso lo tenemos de los colegios farmacéuticos, siempre lo decimos, los medicamentos del único lugar donde se pueden adquirir es en la oficina de farmacia. Se pueden adquirir algunos sin receta, los que no necesitan receta a través de internet, bajo también farmacias que están realmente legalizadas para ello. Se han oído cosas en internet como que ese medicamento ha sido falsificado y se ha vendido a través de internet, sobre todo porque uno no sabe ni lo que tiene, ni cómo está, ni es un auténtico disparate. Sin embargo, todavía hay quienes acceden a ese medicamento así. Bueno, efectivamente, cuando uno tiene que sospechar, cuando uno ve algo que no debería poderse adquirir por internet y te lo están ofreciendo, sospecha, no lo hagas. El año pasado existió un problema durante el invierno de desabastecimiento, ya no solo de los CENPIC, que es una situación que se dio, sino también con otros productos de farmacia, con otros medicamentos, ocurrió con determinados antibióticos, por ejemplo. Curiosamente, no era exactamente un problema en la fórmula, digamos, del medicamento, sino en su envase. ¿En qué situación se encuentran ahora mismo? ¿Tienen ustedes problemas de abastecimiento con algún otro medicamento? En general, los desabastecimientos en las farmacias han ido creciendo a lo largo de este tiempo. Es un problema que habrá que tomar medidas. Ya deberíamos estarla tomando a nivel nacional, ya lo están haciendo a nivel europeo. Pero no tenemos grandes, digamos, medicamentos muy graves que no podamos sustituir por otros. Ahora mismo ese problema se dio en algún antibiótico, sobre todo infantil, en un momento determinado, pero se pudo cambiar por otros similares que pudieron capear un poquito el problema que hubo sobre uno en concreto. Eso ahora mismo no lo estamos teniendo a ese nivel. Hay medicamentos, hay desabastecimiento, pero afortunadamente que sean graves pocos, porque que no tengamos alternativas para poderle, alternativa terapéutica para poderle ofrecer al paciente, hay pocos. ¿Cuáles son los que cuesta ahora mismo conseguir? Pues ya digo, este tipo de cuestiones, hay ocempica, hay algún paracetamol específico que es efervescente, que también tiene problemas, pero bueno, es un paracetamol. Puede uno tomárselo de otra manera. En fin, hay una serie de medicamentos que están así, pero ya digo, son muy concretos y es algo que no realmente no revierte gran gravedad para el propio usuario, porque tenemos alternativas terapéuticas. Bueno, pues Carlos Díaz, tesorero del Colegio Farmacéutico de Santa Cruz de Tenerife. Esperemos que, sobre todo, que cale, que haya conciencia acerca de utilizar los medicamentos para lo que verdaderamente se necesitan y, sobre todo, adquirirlos donde se deben adquirir. Ya digo, que puedan a la farmacia y que pregunten todo lo que quieran. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Buenos días.